de estar con ustedes nuevamente. Hoy lunes 30 de julio del 2018, ya culminando el mes e iniciando esta semana. Gracias a Dios por darnos la oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. En nombre de todo el equipo de mañana, muchísimas gracias. De inmediato presentarle a mi querido amigo, nuestro compañero Francis Rodríguez. Gracias, Fulgo. Buenos días. Buenos días, Francis. Feliz Día del Padre nuevamente a todos los padres. Al Padre Celestial darle las gracias porque nos permite la luz de este nuevo día a todos y que nos ayude a desenvolver en él es un pedido que hacemos en este inicio de semana laboral. Yo soy Francis Rodríguez y agradecido también de ustedes porque nos permiten cada mañana entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor. Telenor, una empresa de vanguardia, pero sobre todo comprometido con información precisa y veraz. Esto es de mañana e iniciamos dos horas de contenido, de análisis, informaciones noticiosas e entrevistas, como siempre, de lunes a viernes de mañana. Gracias, Francis. Gracias a Telenor que nos empalma con todo el nordeste a través del canal 10. Desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol, las ballenas horobadas y las playas blancas. También al canal 14, con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al canal 41, con la olímpica Ciudad de la Vega y a Sánchez Ramírez a través del canal 42. Para todo Moca, provincia de España, la provincia de los presidentes. Gracias a Televiaducto, canal 17. Y también para unirnos con el Cibao, con todo el Cibao y la línea, canal 43, Ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros. Y para todo Estados Unidos, en el 1014, en diferido, a través de Canaan, a las 11 de la mañana, estamos transmitiendo un directo para todo Estados Unidos. Y para todo el mundo, Telenor.com.deo. Un abrazo fuerte a todos los dominicanos que hacen honor a su terreno querido en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy le tenemos contenidos nacionales, locales e internacionales, con interesantes comentarios, análisis y todo el acontecer en este mundo globalizado. Mañana tendremos la visita y la presencia del destacado político Guido Gómez Mazara, en la sección del Café Caliente, estará con nosotros intercambiando diferentes temas de acontecer nacional e internacional. De inmediato vamos a compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, que para el día de hoy nos dice que una vaguada en altura está sobre nuestra geografía nacional, pero no presenta mayores campos nubosos en todo el cielo de República Dominicana. Grandes concentraciones de polvillo de Sahara estarán atravesando nuestra geografía hoy y mañana, por lo que se espera que las posibilidades de lluvia sean mínimas. Debido a esto, se pueden ocurrir pequeños chubascos en las zonas orográficas de nuestra cordillera central, zona fronteriza y la zona noreste. No obstante, a nivel nacional, las posibilidades de lluvia estarán reducidas al mínimo. También decirle que hoy será un día muy caluroso por la temporada del año y también por la presencia del polvillo del Sahara. La Oficina Nacional de Metrología recomienda no exponerse a los rayos de sol por tiempo prolongado de 11 de la mañana a 4 de la tarde, vestir ropa ligeras, preferiblemente colores claros, no, perdón, ingerir mucho líquido para contrarrestar la deshidratación. A las personas envejecientes, aquellos que tienen alergias respiratorias al polen, al polvillo, aquellos que tienen problemas respiratorios, a los niños, favor, mantener todas las precauciones del lugar. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir altas temperaturas. En California hay un fuego que no se apaga, está totalmente descontrolado, ha afectado más de 16 mil hectáreas. Estamos hablando que este fuego tiene ya una cobertura de más de 200 mil tareas. Hay más de 1.600 familias que han sido desplazadas por este gran fuego que sucede en California. Vientos muy calurosos, muy calientes y el bosque seco ha provocado que este fuego en California haya salido totalmente de control. Todas las autoridades están empeñadas en poder apagar este fuego. Bueno, aquí en República Dominicana ingiera muchos líquidos y evite deshidratación. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir el día de hoy. Bueno, gracias Fulvio por el informe y esperamos que, caramba, nos dé un aliciente la temperatura, que no sea tan fuerte como en los últimos días. Y tú dices que va a ser bien calurosa. Hoy y mañana. Hay mucha presencia por vio de Sahara, por encima de 70 micrones por metro cúbico. Esto puede llegar a 120 mañana. Bueno, lo importante de este momento es que sepamos todos qué hacer en el día y cómo abordar las salidas que tenemos. Si es al campo, si es en la ciudad, si es caminar. Porque el trabajo nos coloca en distintas situaciones. Puesto que el informe del tiempo nos permite saber si llevar sombrilla. Bueno, hay que llevar sombrilla no solamente por el agua, también por el sol. Sí. Y muchas personas que tienen alergias, otras que tienen afecciones respiratorias, deben de tomar toda la precaución. Bueno, ayer, el día de ayer, se celebró el padre. Espero que todos hayan tenido un espacio familiar y de reflexión. A nosotros los hijos nos compete entonces ahora. Es la etapa de ser los responsables, de cuidar y de acompañar a nuestros padres. Aquellos que no lo tienen, que en algún lugar del cielo ven desde arriba los pasos de su familia. Y ayer pasaron un acontecimiento importante para la República Dominicana. Fue saltado al Salón de la Fama Copper Town Vladimir Guerrero, el tercer dominicano del béisbol de esta disciplina. Y qué bueno, qué presencia, qué dignidad, qué hombre. Cuánta sencillez. Cuánta sencillez, qué honestidad tiene este hombre. Cómo representa a la juventud dominicana, al pueblo dominicano, junto a Pedro Martínez, junto a Juan Marichal. Los tres los tenemos vivos. Qué bueno, qué suerte. Y advertía... Y los tres con una personalidad muy parecida, de entrega, de servicio social. Y hace referencia a que está presente en un próximo dominicano, que se perfila, que es David Ortiz. Y que ya luego de cinco años está siendo baloteado, como dices. Sí, claro. Para la nominación. Sí. Eso es importante, que dominicanos en el béisbol, en el deporte... Y también... ...de los dominicanos, logren este tipo de oportunidad. Y la República Dominicana, obviamente, cada vez que se salta un gran pelotero nuestro, se pone en el mundo. Sí. Todos los estamos viendo. Otra cosa que sucedió ayer fue la gran parada del Bronx, la gran parada dominicana... Así es. ...en Estados Unidos, dedicada a la Serie 56, a San Francisco de Macorís. A San Francisco de Macorís. Provincia Duarte también. Provincia Duarte. Todo lo que tenga que ver con San Francisco de Macorís, la provincia Duarte. Y este desfile de la cultura, del folclor dominicano y folclor franco-macorizano, los talentos franco-macorizanos y de toda la dominicanidad en Estados Unidos. Llevado allá. Llevado allá y compartido también con los que están allá, que mantienen su pedazo de tierra de su país allá con ellos y comparten esa tradición. Fue algo espectacular poder presenciar lo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Y poder ver estas destacadísimas actuaciones de nuestros dominicanos en la gran parada del Bronx en Nueva York. Y decirle que Telenor, transmisión oficial de la parada dominicana en el Bronx, vemos imágenes como voz de la mañana. nos tiene preparado un recuento de esta efectividad de ayer, que es esa imagen que ya vemos en pantalla, y con los talentos dominicanos desfilando en toda la gran concorre, que es una avenida muy conocida y muy concurrida en el Bronx. Tenta Strip, de ahí fue que se inició. Bueno, ahí vemos a Yanir Isolguín, a Emil Peralta, que está radicada Yanir Isolguín en Estados Unidos, pero es un talento que inició aquí en Telenor. Sí, sí. Y eso es importante, que ya está ubicada en Estados Unidos y allí también despliega su talento. Y qué bueno resaltar la dominicanidad y mantener estos lazos vivos con la diáspora dominicana de Nueva York, donde hay más dominicanos en la actualidad. Estamos hablando que hay cerca de dos millones de dominicanos en toda la urbe norteamericana. Ahí está Robert Poneri. Especialmente en el Bronx, en Brooklyn, en Manhattan. Pero bien concurrido, qué bueno. Ayer, sí, sí, bien concurrido, un compartir bien interesante, donde se dieron cita los mejores talentos dominicanos, artistas dominicanos, y también se pudieron ver cómo se resaltan los valores patrios, cómo llevamos dentro la patria, aún teniendo allá 10 años, 15, 20, 30 años, nos mantenemos aferrados a nuestra patria. No, si hay alguna imagen de la delegación franco-macorizana y sobre todo de autoridades que participaron, que viajaron desde aquí hacia Nueva York, al Bronx. Guau, qué guira, ese símbolo del merengue. No hubiera visto una guira tan grande. Pero creo que la están distorsionando en esa forma, porque la correcta guira tiene un tamaño más manejable que esa guira que parece una torre gemela. Será para que la tengan que ver obligatoriamente, que es parte del merengue dominicano. O una expresión de decir que el merengue no se pierde, se mantiene. Esa música, ahí estamos, Canal América, que fue uno de los canales que transmitió directamente para todo el mundo, también Teleunión, y canal oficial Telenor. Telenor, que eso es importante, que nuestra marca Telenor esté presente y sea la que ha llevado las incidencias de todo lo que es desde la preparación, y cada año ya tiene varios años siendo el canal de transmisión oficial. Es precioso, un ambiente muy festivo. Qué bueno, qué bueno que dominicanos se reencuentren en un espacio público en otra urbe, en la urbe de Estados Unidos, que han decidido vivir allí y que tienen vivo cada año la parada dominicana del Bronx. Mira el orden que hay ahí, la limpieza que hay ahí. Claro. Que una de las cosas principales es el orden de un equipo que mantiene eso y también un equipo que mantiene la limpieza. Eso tiene que ser entregado a la ciudad limpiecito otra vez. Bueno, y las reglas de ornato y limpieza son muy estrictas y la gente sabe que tiene multas si lo comen. Y hay del que le ponga y distorsione una plantita de esas que están sembradas ahí. Y por eso se ponen las descripciones del área que se va a apostar las personas y por donde va a pasar el desfile. Entonces, ahí vemos las incidencias. Pero hay algo que, como te decía en principio, quisiera ver si es posible, si ahí está la delegación franco-macorizana, porque en el día de ayer yo hice una pregunta en el medio de las redes sociales porque me encontré que estaban todos allá. Alcalde. Hay una delegación grande allá. Contralora, gerente financiera, regidores, el presidente de la sala. Pues el ayuntamiento está todo allá. Parece que se mudó a la gran concorra. Parece que sí. Oye, Francis, esta actividad que viene siendo ya una tradición resalta los valores de la República Dominicana, también la producción resalta nuestros productos principales como el cacao y otros. También resalta ese lazo que hay de la diáspora dominicana con su país de origen. Porque las remesas son la principal fuente de ingreso que tiene la República Dominicana, ya llegando, sobrepasando los 5 mil millones de dólares anuales. Y eso viene a estabilizar a lo que es la macroeconomía en República Dominicana. Imagínate, si esas remesas dejan de fluir, entraríamos nosotros a un colapso económico sin precedentes. Es decir, que la estabilidad macroeconómica nos la están dando ahora los dominicanos de allá. Porque el tren productivo de aquí, ahí estábamos con Eddie Febles, perdón, ¿cómo qué? Febles, que él es el coordinador de la gran parada dominicana en el Bronx. Y él siempre ha estado organizando esa gran parada. Siempre ha estado dando eso. Pues te decía, Francis, que esa diáspora dominicana, tenemos que agradecerle a diario constantemente lo que ha hecho con todos nosotros, lo que hace también con cada uno de nosotros. Y vemos la solidaridad tan enorme que siempre quien puede llevarse uno de sus familiares se lo lleva. Ahí está Roberto Neri. Animando, animando. El toque de queda. Un toque de queda. Así es. Y esa oportunidad que se les da a la República Dominicana y sobre todo a San Francisco de Macorís es una proyección, es un mecanismo de proyectar y qué bueno que se tomen en cuenta y que se vayan tomando en cuenta cada ciudad de grupos de ciudadanos dominicanos que están radicados allí de las distintas ciudades del país. alcanzar los ciento, me imagino que su meta sería alcanzar los ciento cincuenta y cuatro municipios. Municipios. Por lo menos treinta y dos provincias, ¿verdad? Bueno, en este caso, treinta y dos provincias, pero me imagino que el plan de Feble sería la del mayor porque la representación dominicana, creo que hay personas de todas partes del país en Estados Unidos viviendo. Claro, claro, claro. No creo que hay un municipio que se quede. Inclusive hay municipios que se le fueron todas las mujeres. ¿Cómo va a ser? Sí. Y quedaron prácticamente solas y mujeres. ¿El municipio? Sí. ¿Y dónde es eso? Pues eso es peligroso. Luego te digo, se fueron a otras latitudes. Eso es peligroso. Pues seguro el embajador norteamericano le gusta ahí. de Estados Unidos. Bueno, vamos a escuchar un contacto. Buenos días. Buenos días. Buenos días. De esta vez, el señor Miguel Martínez, quiero, estoy llamado para felicitar a los Estados Unidos a Martínez y felicitarnos como dominicanos nosotros también porque les quiero viva el esfuerzo mancomunado. Así es. Pero además quiero, quiero hacer una preguntita a ustedes. ¿Se han enterado ustedes de la realidad que se ha dado con la evaluación que se está haciendo a los maestros, directores y demás para lo que es los incentivos a aplicar, incentivos que han sido vigilados, que han sido robados y que no hay explicación? Yo soy director ya jubilado y tengo que evaluar a un cúmulo de maestros que pasan por evaluar. Intenté la semana pasada y no pude evaluar a un solo maestro. No podía acceder a la plataforma que la plataforma esté en el filtro, la plataforma se intenta, se cae y no hay modo, no hay respuesta. Incluso una directora llamaba y expresaba en un medio que ella fue a la institución que encargara de hacer la evaluación que es IVECE y que IVECE le dice que eso es un asunto del Departamento de Informática del Ministerio y no hay explicación ninguna. O sea, que ha sido un fiasco la evaluación con tantas instituciones responsables que existen, con una base, con una plataforma fuerte que dominicana existe. Entonces, sería bueno que ustedes como comunicadores, como personas que investigan en el caso, se pongan en contacto y que le den para ver si le dan una explicación clara y que pueda llegar a la población franco-major. Una pregunta, profesor. Una pregunta, profesor. También yo le quiero hacer una, Francis. Esta evaluación, ¿desde qué fecha se tenía previsto hasta qué fecha? Bueno, la evaluación la fueron postergando y yo particularmente entregué los maestros todos de la Escuela de Labor evaluados el 12 de diciembre 2017 para aplicar enero, debió aplicarse antes los incentivos. Sin embargo, a uno le aplicaron ya marzo, abril, mayo, pero le aplicaron ese mes con la promesa de que sería retroactivo. No llega retroactivo pero hay unos 15 mil entre docentes, maestros, una cantidad, directores, administrativos que no se había aplicado y que supuestamente se iban a evaluar para aplicar. no se había aplicado en este mes o en agosto pero al final no se ha podido hacer nada y la plataforma nada se funciona. Ha sido un fiasco. Profesor, no tenemos a parar ese dinero para esos incentivos. Profesor, usted como director, ya pensé, como director, ¿a qué se debe que los maestros tengan una evaluación docente a la excelencia tan baja que no llega ni a un 3%? Bueno, eso tendría que ver, tendría que expresarlo los que dirían el proceso evaluativo. Oye, te puedo decir que tengo maestros muy buenos y yo como tal le doy la evaluación correspondiente. No todos están en el rango de excelentes, muchos muy buenos, otros buenos, pero ellos son los que han dado. ¿Por qué no le faltan lo bueno, bueno, sino que le faltan la parte más? Entonces, una media entre lo excelente, lo muy bueno y lo bueno que te da. Entonces, lo que se hace en esta trama porque hay una trama, usted puede entender, hay una trama que es para hacer ver que el maestro dominicano, ahora, si te dijeran a ti mañana, ¿cómo hizo el maestro? ¿Cómo llenó la evaluación que se le aplicó? ¿Cómo la llenó? Malificísima porque tú intentas, intentas, intentas aceptar el sistema y el sistema a la que responde. Mañana pueden decir que el maestro no sabe manejar la computadora para llenar su evaluación y llenó y su desastre. Sin embargo, es que tú lo puedes hacer. Tú intentas todo uno y inmediatamente se cae y es a nivel de todo el país. Pero tristemente, estamos solos. Ellos se encargaron de destruir la despedida, la absorbieron y hoy no tiene nadie, más no tiene que ir a la despedida. Esa es la realidad. Muchísimas gracias. Gracias por su comentario y a la vez su denuncia. Hay dos cosas ahí graves. Sí. Y es desmantelar la ADP y es un plan para hacer quedar mal a los profesores, de acuerdo a las palabras del director Miguel, el profesor Miguel. Bueno, es una situación que William va a tener que responder también. La ADP también debe darle seguimiento. hay que darle seguimiento. No es posible que las condiciones de los maestros estén así a nivel nacional. Bueno, pues lamentamos que esto esté pasando en el Magisterio. Una unidad importantísima para el desarrollo de la República Dominicana y que ha sido también esgrimida en el país su política y su desarrollo, incluyendo que ha tenido el presupuesto más alto o el presupuesto que corresponde por ley y es el único de los presupuestos que el Estado ha cumplido al evaluar y consignar los fondos del 4% para la educación. Así iniciamos en De Mañana. Sí, Francis, felicitar nuevamente a Telenor por la gran transmisión que tuvo de la Parada del Bronx de la Dominicanidad dedicada a San Francisco de Macorís Series 56. Felicidades a Telenor. Muchísimas gracias. Bueno, esto es De Mañana. Manténgase ahí. En breve volvemos con más contenido. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa, el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación, gobierno de la República Dominicana. Atención San Francisco y todo el Norte Estetas, óptica máxima visión, con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí, además monturas económicas, en pastas y metal y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación, con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. Óptica máxima visión, máxima visión, salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. ¡Buy! Chatea. Comparte. Tripea. Ubica. Habla. Viaja. Activo. triplica. Porque con tu plan Smile, todo lo puedes. Llegó la gran oferta para papá en Gold Jean Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad. Inscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis. Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación y sé parte de nuestra gran familia Gold Jean Express en el segundo nivel de supermercado por venir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Agua Randy ¡Suscríbete al canal! 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 La suerte. Los preferidos para las niñas y para los niños. Supermercado Almanzal, comprometido con la educación. Calle Principal, número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. Y de inmediato presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días Raquel. Buenos días Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te fue de padre Raquel? Bueno, muy bien. La vi ahí en una foto. Buenos días Francia. Buenos días. Buenos días amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. En este día ya casi cerrando el mes de julio de 2018 y día 30, le celebramos a San Pedro Crisoro y a San Abdón de Roma. Así es que a los que lleven un nombre premio y a Abdón, bueno, felicidades y bendiciones en su día. La música nos indica que Vladimir está más que listo con las noticias. Buenos días, Vladimir. Muy buenos días, Vladí. Buenos días hermanos del alma. ¿Cómo estás? Bien Raquel, ¿cómo estás? Qué bueno, qué bueno, muy bien. Qué bueno. Y los demás, y Francis. Presente por aquí. Y Fulvio. Desesperado esperándote, ¿cómo te fue de padre? Fulvio, eso te iba a preguntar, ¿cómo te fue de papá, Fulvio? Bien, 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 tuve la oportunidad de la historia de mi viejo. Me falta el sándwich de mi hijo. Wow, muy bien. Francis, ¿cómo te fue de papá? Excelente. Bueno. Compartir con nuestro padre y familia. Qué bien, qué bien. Miren, ya entonces, vamos a materia de noticias en el ámbito internacional. Unas 14 personas murieron y centenares resultaron heridas como consecuencia de un terremoto de magnitud de 6,4 en el sureste de Indonesia. De los 14 fallecidos se encuentran 5 niños. El gobierno indonés decretó estado de emergencia durante 3 días. Y es, como bien sabemos todos, para este tipo de hecho, ¿verdad? De fenómeno, las víctimas pueden aumentar. Hablamos de 14, pero recuerden que muchos quedan desaparecidos, sepultados debajo de los escombros y podrían convertirse en víctimas. Así que muy lamentable ese hecho acontecido en Indonesia. 14 muertos y cientos de heridos. Fuertes protestas por corrupción en sistema judicial de Perú. Cientos de personas marcharon en la noche en varias ciudades de Perú para expresar su indignación por el escándalo de audios de jueces peruanos negociando sentencias. Ahí están las imágenes. Los enfrentamientos de los manifestantes con la policía. Escuchemos. Tenemos que mostrar nuestro rechazo y tenemos que hacer nuestra voz de protesta. ¿Por qué? Porque este país es nuestro y nosotros lo tenemos que defender. Estamos exigiéndole al presidente de la república que pueda liderar una reforma profunda del sistema judicial y también del sistema político electoral. ¿Qué está señores? La manifestación llevada a cabo en Perú. Increíble. El presidente de Perú anuncia referéndum para reformar el sistema judicial tras los escándalos acontecidos recientemente. El presidente peruano anunció el referéndum para legitimar una reforma judicial que contempla la creación de una fiscalía anticorrupción, mayor transparencia y sanciones a abogados corruptos. Un escándalo que sacudió el sistema de justicia en ese país. Escuchemos las declaraciones de Martín Vizcarra, presidente de Perú. Adelante. No debe ni puede ser un instrumento al servicio de poderes oscuros, sino tiene que estar provisto de condiciones básicas para un acceso igualitario a todos los ciudadanos a él. Entonces, consultaremos en esa misma oportunidad a la ciudadanía si está de acuerdo o no con, primero, la reelección de los congresistas. Como esta medida es urgente y es de gran importancia para el país, vamos a iniciar el procedimiento para convocar a un referéndum para realizar este cambio con la mayor legitimidad posible para la construcción de confianza. ¡Qué bien! Por parte del presidente de Perú, Dios mío. ¿Cuándo será? Miren, en el ámbito nacional, Luis Abinader afirma, en República Dominicana hay recursos suficientes para solucionar problemas. Para ser cuestionado, Luis Abinader, escuchemos. Yo estoy muy esperanzado de que vamos a hacer en un gobierno las cosas bien. Mucha gente se preocupa y me dice, Luis, con todos estos problemas que tiene el país, con los problemas de la deuda, tanto endeudamiento, ¿no creen que se puede hacer bien un gobierno? Y yo, caminando, hablando con ustedes, hablando con el pueblo, cada día más estoy convencido de que lo podemos hacer bien. Bueno, ahí están las declaraciones de Luis Abinader, máximo representante del PRM. Miren, señores, entrando en el ámbito local-regional, ayer fue el día de los padres de papá. Vamos a ver cómo estuvieron las tiendas en San Francisco de Macorís, en la parte céntrica específicamente, donde, como ya ha sido una costumbre, las tiendas son más concurridas. Pero bueno, ahí está. Así lucían las tiendas en el día de ayer, contrario a lo que es el día ya de mamá, el día de las madres. Así estaban las tiendas ayer, señores. Para muestra, un botón de cómo estaba el comercio ayer en San Francisco de Macorís, en conmemoración del Día de los Padres. ¡Ay, papá! Bueno, yo me imagino, ¿verdad?, que muchos acudieron el sábado, un poquito más temprano, para comprarle ese obsequio a papá, como ha sido una tradición, para agasajar a papá. Y así estaba el centro comercial en San Francisco de Macorís, en el día de ayer. Bien, miren, señores, continuando con las noticias, vamos a ver lo que dice Raúl Monegro. Hay una actividad convocada para esta noche. Adelante. Nosotros, como parte de este proceso que llevamos para que se haga justicia, para que destituyan a las tiendas y victorias, y podamos ver los policías asesinos ya frente a un juez y posteriormente condenados por el crimen, el asesinato que cometieron, hemos programado una serie de actividades de protesta y de lucha, que en esta semana, que inicia en este lunes 30, con un conversatorio en la Liga de Silapepín a las 7 de la noche. Para el miércoles primero, que fue el día que cumple el primer año, el compañero Vladis, se va a poner en circulación un libro sobre lo que ha pasado después de su muerte y sobre la vida de Vladis. Eso será en la biblioteca municipal y que fue escrito por el licenciado Decio Pérez. Están las declaraciones de Raúl Monegro, así que esta noche comienzan las actividades ya con motivo del aniversario por la muerte de Vladimir Lantigua, Valdera. Así que ya ustedes escucharon a Raúl. Antes de irme una vez más, porque así las personas lo siguen solicitando, las imágenes de lo que ocurrió en el día de ayer en el Brunch, cuando estuvimos transmitiendo por todo lo alto Telenor, una vez más, haciendo historias, señores, con la gran parada dominicana del Brunch. Ahí están los miles y miles de dominicanos que se apostaron en la gran parada del Brunch, señores. Estuvieron por allá los dominicanos, los que no son dominicanos, en una dedicatoria especial a San Francisco de Macorís y que una vez más llenó todas las expectativas, señores. Todas. Ahí está el colega, el compañero comunicador Roberto Neris, momento, ¿verdad?, que realizaba su trabajo en compañía de otros colegas comunicadores de aquí, de San Francisco de Macorís, bajo una vez más la dirección, la producción de Telenor. Este vínculo que Telenor ha hecho con la gran parada con el señor Felipe Feble ha tenido sus resultados. Ahí está la colega Yaniris Holguín. ¡Qué bueno! Felicidades para Telenor, que una vez más hace historia con esta gran parada dominicana. ¡Qué bueno! El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Light. 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es Agua Randi Light. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! Así iniciamos la semana. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. ¡Feliz resto del día! Raquel Francis Pulvio. ¡Adiós! Gracias, Flavio, por tu informe. Fíjate, Raquel, en este proceso de visibilidad de la mujer y de la comunicación, debemos resaltar que me satisfizo mucho saber que nuestra amiga y ex colega Altagracia Rosa, profesora, maestra y a la vez regidora, es exaltada, es decir, como mujer del año en el Club Rotario. ¡Una buena, felicidades! Un club de servicio y eso quiere decir que ha pasado con buena nota y a la vez fue electa presidenta del Club Rotario incorporado San Francisco de Macorís, que eso tiene un valor esencial en la labor social, más que la política, es la labor social, la entrega que el Club Rotario, como al igual los demás clubes de servicios, como es el León, ejercen en la República Dominicana y en el mundo. Entonces, Rotario Internacional hace reconocimiento como mujer del año a Altagracia Rosa y a la vez la elige aquí como presidenta de su Club de Servicios en San Francisco de Macorís. Unhorabuena y felicidades, Altagracia, a pesar de que está pasando por un momento, ya que su padre está delicado de salud en el home. Esperamos su pronta recuperación. Bueno, felicidades, nos sentimos orgullosas y es un reconocimiento doble, también por el liderazgo que tiene, pero también la posición que cada vez más están ocupando las mujeres al frente de instituciones de servicios. Enhorabuena, esperamos mucho de ti, Altagracia, sobre todo por la experiencia que has tenido, el camino que has recorrido a través del servicio social. Me alegro mucho, te felicito. Y una mujer de servicio, una mujer de entrega, que cuando se decide hacer una cosa, la hace. Así es. Felicidades, Altagracia. Felicidades, Tata, como le decimos cariñosamente. Francis. A las Altagracias. Y Raquel, sismo en Indonesia. Qué pena. Algo está pasando con el planeta. Siempre han pasado sismos y esas cosas. Pero en el último año han entrado en erupción muchos volcanes, que tenían cientos de años ahí latentes, vigilantes parece. Y resulta que ahora están saliendo a hacer erupciones, volcanes como el Quiragüea, volcanes como el del fuego, y también temblando la tierra en todo ese cinturón, lo que quiere decir que la tierra está modificándose, nos está enviando señales. Se está moviendo más. Y teníamos el 27, la luna roja. Sí. Bellísima. Y desde Indonesia se vio espectacularmente hermosa. Sí, espectacular. Que tradicionalmente los antiguos los relacionaban a hechos futuros o inmediatos. Sí, relacionados con el clima. De catástrofe a nivel del globo terráqueo. Así es. Especialmente los indonesios. Y mira qué cosa, qué paradojo. Coincidencia. Qué coincidencia. Un terremoto en Indonesia y también tembló la tierra con magnitud 5.4 en Papúa, Nueva Guinea. En el mismo... Bueno, pues al menos 14 muertos en este hecho y cientos de heridos. Los geólogos dicen que bueno, que tiemble la tierra, poquito, que tiemble, que vaya a liberar... Trabando energía para evitar, por supuesto, que venga un temblor grande que cause muchos destrozos, pérdida de vidas humanas. Ellos dicen siempre eso, escucho y leo, porque es importante y es necesario que tiemble la tierra, que bote esa energía que posee para, insisto, que no ocurra un sismo mayor, un temblor mayor, que ocasione cientos y cientos de muertos. Así es. Eso tiene que también darnos a nosotros el botón de pánico en el sentido de que hemos hecho como seres humanos, como ocupantes de la tierra y que estamos haciendo por evitar que se siga deteriorando. El universo está reaccionando, siempre lo digo, está teniendo su propia voz y su mecanismo de renovación puede ser perjudicial para la salud de la humanidad. Ley universal del ser humano que debemos de tener en cuenta. Y también hay que poner la barba en remojo, hay que ponerla en remojo porque en nuestro país existen muchas fallas y en cualquier momento pudiera correr el sismo. Tenemos que ir una breve pasta para corregir un pequeñito fallo técnico que tenemos, pero retornamos de una vez. Quédese con nosotros. Atención San Francisco y todo el Norte Estetas, óptica máxima visión, con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece, con alto sentido de servicio, con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí, además monturas económicas, en pastas y metal, y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación, con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. Óptica máxima visión, máxima visión, salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales, óptica máxima visión. En Gold's Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande, llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta, reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio, que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad e higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Gold's Gym Palmares, conoce tu propia fuerza. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto, Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018, donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minuto Sodata para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Supermercado Almanzar, comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo. Ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria. Cuadernos, lápices, mochilas, uniformes, zapatos y todos los utensilios para que no tengas que salir de las guarolas. Tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños. Supermercado Almanzar, comprometido con la educación. Calle Principal, número 34A, Las Guaranas. Compromiso. Dedicación. Entrega. Así somos, gente con manos de amor, que trabaja por lo tuyo y lo de todos. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Bueno, estamos de regreso y en el bloque de noticias ahí vimos también cómo manifestó un breve recorrido de algunas tiendas acá en la calle San Francisco, en San Francisco de Macorís. Entonces, pues, cómo estaban, vacías. Pero bueno, me hubiese gustado ver las tiendas dedicadas a las tiendas para los caballeros, para los hombres. Porque la que sería de hombres, perfumería, zapatería y demás. La batería. No la de los adornos. Los malls grandes, porque esa es muy chiquita, esa creo que fue todo el día que vi ahí. Y es más, para cuestiones sencillas del hogar. Del hogar. De todos, no particularmente de los hombres. Pero independientemente de eso, de que la imagen no concuerda, las tiendas estaban vacías comparado con la época de las madres. Por supuesto que sí. Porque no hay esa cultura ni siquiera promocional. No hacen esos eventos y esas atractivas promociones de oferta en temporada de las madres. Eso no es que dique. Y aquí yo les comenté a ustedes, por lo total, de un ciento por ciento. Y aquí yo les comenté, hace ya, a principios de julio, cómo andaban las caricaturas, tocando el tema del Día de los Padres. Donde una madre salía con sus hijos y el caballero, el señor, salía a trabajar. La madre lo despedía en la puerta con sus hijos. Le decía, mira, hay que pagar la luz, el agua, el dinero. Le hacía la lista y luego le decía, y tienes que darme el dinero del regalo de los padres. Entonces, eso es como una de las caricaturas revelando la realidad de que, bueno, si la mujer no trabaja, la esposa, pues también el propio padre, el caballero, el esposo, tiene que dar el dinero para sus hijos, hacerle el obsequio. Eso se ve a diario en la República Dominicana, que es la realidad. Que a veces ellos mismos tienen que comprarse o salir a las tiendas y comprar sus regalos o hacer sus fiestas, celebrarla. No es igual como de las madres, que hasta se comparte, hasta con un detallito, una taza, ya tú le haces un agrado, aunque no hay que esperar una fecha para regalar. Pero es muy comercial la festividad de las madres, comparándola con los de los padres. Los restaurantes se pudo ver algún movimiento. Correcto. Pero ciertamente que estas son tiendas de regalo del hogar y que la mujer normalmente la tiene. Aunque hay que ir cambiando la cultura, veía a una señora, una sirena, valga la publicidad, que estaba comprando los regalos a su padre, un obsequio del hogar. Entonces ella le quería hacer una broma y le iba a decir, papi, pues tú le regalas mami una lavadora para que ella siga trabajando. Mira, ¿qué tú vas a hacer con esto también? Entonces, un poco para cambiar los conceptos de que los oficios no tienen sexo y que son de todos. No, y que no se puede colocar en un aspecto de competencia y de peyorativo, jamás, jamás. Pero ciertamente que los oficios son compartidos, el hombre y la mujer. Yo quisiera... Pero estos días debieran ser regalos particulares para ellos. El día de las manos, un detalle para ellas, que se sienta bien, no para el hogar. Un buen martillo, tú dices. Para arreglar cosas en el hogar. Yo quisiera que se hiciera un chismas de escándalo en el día de los padres, que se hiciera un chismas de escándalo. Por lo menos en los meses. No, 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 no tan sencillo así, no tan... Falta, falto de sonido. Quiero como que se haga un chismas de escándalo. Otra cosa que quiero, Raquel y Francia, es lo que está sucediendo en Perú. Ese referéndum para cambiar la justicia, para sustituir el sistema judicial, los jueces, señores, la justicia dominicana, ese presidente de Perú, wow, wow. Ojalá le envíe el video a los demás presidentes, incluyendo al presidente de aquí. La población de Perú en las calles, exigiendo la sustitución de esos jueces, que salió un audio hablando de venta de sentencias y otras cosas. Aquí no salen audio, pero salen bombas y nada pasa. Y la población protestando por la corrupción y la policía está vaciando con agua, no con tiros. Te voy a decir algo, lo que yo recojo de esa información que nos trae este orden noticioso de mañana, respecto a esa noticia que tú resaltas, es el mecanismo idóneo que él establece como presidente. Y lo establece, primero, motiva. Segundo, indica qué quiere realizar. Y da lo que sería el resultado positivo para la sociedad peruana. Pero dice, para que sea de forma legítima, convocaré a un referendo. Eso es lo que es legítimo. Referendo que aquí los políticos lo ven como el diablo a la cruz. Pero está en nuestras leyes. En nuestra constitución. En nuestra constitución. Y precisamente... Existe la figura jurídica. Y precisamente, en el 2015, cuando el presidente Medina y su grupo se le antojó tocar la constitución exclusivamente, en el artículo 112, para hacer una variación electoral del poderse reelegir. Que a la vez fue sensato porque quedó con la estructura de vigilancia que tiene la propia constitución. Y hoy, ya en el 20, no puede ir a menos que él haga otra reforma. Pero a donde quiero es... ¿Sabe a lo que se abocó nuestro presidente comprometido a cumplir la constitución y las leyes? En el 15, a obviar el referendo. Pero ese congreso que tenemos es peor todavía. Que es el responsable de esa reforma, de esa constitución, porque se religieron todos. Sí, sí. Esa es la constitución, es el congreso. Y esa es su constitución. Sí. Y no tener la delicadeza y el respeto al orden constitucional. Son tan líderes que no se atreven a un referendo. De llevar la ley del referendo para que exista un mecanismo de evaluación. Cuando a un presidente se le antoje hacer lo que le viene en gana, como este, y no tener consecuencias. Por Dios. Es por eso que yo digo a él que le envíe el video. Me parqueo en el estacionamiento de lo que resalta el cumplimiento de la norma que tiene ese presidente, que tiene la banda presidencial y bajo el esquema constitucional de su país, el referendo. Para él poder hacer esas reformas. Porque la puede hacer también. Yo diría que en casos como ese, que no es para provecho propio, si el referendo resulta un tanto engorroso, puede hacer una especie de sección, porque el orden que él va a llevar es beneficioso para todos. Él acude y se ampara en el referendo. Se legitima el uso del referendo, que es el pueblo. ¿La voz del pueblo? Claro. Pero no es que va a definir la decisión, sino que luego que se apruebe todo, el pueblo dice, si está de acuerdo con lo que aprobó ese congreso, es evaluar al congreso. Exactamente. Y a él, presidente. Así mismo. La oportunidad es referendo. ¿Se entiende, señor? Precisamente. Yo creo que esa es la esencia, lo más importante, dentro de todo lo importante que tú has referido. ¿Tú crees que no está descabellado pedir eso aquí como padre, que nos den ese regalo aquí a la nación? Jamás. Al contrario, porque al propio presidente se le advirtió. A Danilo Medina se le advirtió. Y como está la justicia aquí, entredicho. Que sería un mecanismo de legitimar. Y como él tenía el 83% de la aprobación de la población, como ellos dicen, exponerse a un referendo aprobatorio era legitimar. Y íbamos a votar todos. Claro. Hoy no tuviéramos tantos dolores de cabeza. Yo creo que ese ejemplo democrático de Perú hoy nos sirve a nosotros como una camisa bien hecha en el caso de que existe también aquí la figura jurídica del referendo. Y como está la justicia dominicana y como hay tantos casos que están empantanados, bien se podría hacer un referendo solicitado por el pueblo a la justicia dominicana. Tú ves en cuestiones municipales. También. Existe el referendo. Existe el referendo también. Pero el plebiscito también. Pero ¿qué resulta? Cuando un alcalde se le antoje imponer algo o una sala capitular decide algo. Pero tú vas a tratar eso. Dice que se expone a 15 días al pueblo, pero lo correcto es que cuando tiene que ver con asuntos de trascendencia y de inversión del municipio, el pueblo también evalúa ese proyecto. Me surge la idea, Francisco, que para el 12 de agosto, que está la marcha verde de un millón en contra de la corrupción, se solicite ahí un referéndum para la justicia dominicana. Es que ellos están despistados. Están despistados. No, pero desde aquí, desde este espacio de mañana, solicitarlo. Ellos están enfocados en un solo tema y no le hablan de otra cosa. Es así que están. Y se pida como pueblo un referéndum a la justicia dominicana. Desde aquí se lo decimos que lo hagan. Hay cosas que han sucedido en este país que pueden ser atacadas y que al final o en el trayecto se va a involucrar al gobierno, porque el gobierno es responsable. Claro que sí. Entonces le fascina hacer alusiones a la cabeza del presidente. En esa parte yo no estoy de acuerdo. Esa es una parte. ¿Por qué? Porque veo que he desprovisto de un mecanismo o vía que no me lleva a esa final. Siempre van a romper el esquema. Entonces, para mí, yo he sido un promotor de la marcha verde en el sentido. Si ustedes recuerdan un 2 de enero del año 2017, yo dije aquí, en este programa, hoy vengo con una actitud distinta. Yo no voy a atacar al gobierno. Pero él vino con corbata verde. No puedo atacar al gobierno en razón de que el culpable ya en esta etapa es el pueblo que no ha hecho una demostración de que debe frenar. Entonces, es válida pedir un referéndum como pueblo a la justicia dominicana. Pero se lo dijimos en aquel momento. Ellos no están en eso. Pero mira Raquel, anda verde también. Sí, coincidencia. Por otra parte, resaltar lo que está haciendo Luis Abinader. Sería mezquino si no lo hago. Él está caminando, todo el pueblo, escuchando a la gente. A las juntas de vecinos, a la sociedad civil, a los clubes, Leones, Rotará, sobre las denuncias, sobre las condiciones de los barrios. Conocer cómo piensa la población. Enhorabuena, creo que es bueno, ojalá, y los demás precandidatos también lo hagan. Lo que me preocupa del PRM es que lo están desarticulando. El Estado intenta desarticular. Y vía Hipólito expresarse, fuera de lo que está hablando Luis, que es el que está caminando correctamente hacia la vía política y de oposición, porque él tiene que ponerle un poquito de ánimo a su visión frente al Estado, para que la gente lo pueda ver como un opositor real. Pero mientras tanto, Hipólito se despacha con estar de acuerdo con la misma posición de Danilo Medina. Bueno, ha dicho Luis Abinader, y ahí lo vimos en el bloque de noticias. Y la Comisión Ejecutiva dijo otra cosa de su partido. De que hay recursos suficientes en el país para enfrentar los problemas del bien gobernar, sobre todo. Y que no hay quien en necesidad de estar cogiendo tanto prestado. Un 15% apenas. Dice Luis Abinader, el líder del Partido Revolucionario Moderno. Él está recorriendo al pueblo, está haciendo lo mismo que hace Danilo con la visita sorpresa, pero le llaman de otro nombre. Y tanto que se ha criticado esta práctica, entonces parece que sí que es correcta. Para escuchar a la gente, para luego tomar decisiones y crear políticas públicas a favor de ella. Eso lo deben hacer todos. Por tanto, no critiquemos una cosa ahora y luego lo hacemos. No, es que son cosas diferentes. No, totalmente iguales. Lo que pasa es que tal vez son sorpresas porque él avisa. Danilo lo que está haciendo es sustituir el Ministerio de Agricultura. No, y escuchando a la gente, escuchando sus necesidades y luego buscándole soluciones. Y el Dios en la solución de los problemas de la comunidad. Lo que pasa es que Luis Abinader no está en el poder y no puede tomar las decisiones. Pero es lo mismo. Lo está haciendo de esa manera. Y no está mal ninguno de los dos, están mal. Son los que la misma práctica con diferentes nombres. Pero por lo menos que cumpla en un 10% lo que promete el presidente Danilo, que él puede cumplir. Bueno, me gustaría que Luis fuera Abinader. Presidente, Luis Abinader fuera presidente. Bueno, lo que pasa es que, te voy a decir Raquel, A mí lo que me preocupa es ese tipo de relación en un partido frente a un Estado o gobierno que ha mostrado muy buena aplicación en los proyectos de compra o de atracción de otros sectores y políticos para acometer propósitos de grupo. Propósitos de grupo que ya vemos que Hipólito Mejía, al parecer, siendo del PRM, que debieran de estar los dos saliendo al frente como oposición, como partido mayoritario. A las problemáticas. Por esa razón veo que son débiles. Bueno, ¿hay oposición aquí? Aquí no hay oposición. Reinaldo Hernández desde Hostos. Reinaldo nos escribe. Pero se la dice, tú a Hipólito. En el WhatsApp nos escribe, Reinaldo, dice... Es mejor que ya Hipólito se vaya al PRD. Porque yo todo y tú han encontrado que la vía de llegar al PLD sin cambiar es llegando al PRD. Sí, era que ahorita vamos a continuar ese tema. Como hizo Sikión Eje de la Rosa, que es un ideal. Dice Reinaldo que los jóvenes huyen del PLD. 36 jóvenes que no alcanzan 30 años de edad abandonaron este municipio con destino a Puerto Rico en Yolas, dejando sus sueños acá, en momentos de que la levilla del Banco Central proclama una bonanza económica que solo se observa en las gavillas moradas. Todos los días hay Yolas. De junio a la fecha, 36 jóvenes censados dejaron su lar nativo convencido de que Estados Unidos, hoy dirigido por... Que Estado, hoy, dirigido por mafias, no le garantiza nada. No ser caer en la delincuencia, rapaz, en la sociedad. La dice Reinaldo Hernández. Reinaldo, aquí no hay nada bueno en este país, entonces hay que salir corriendo. Eduardo Hernández. Jovo, bonito. Buenos días a ese equipo trabajador de todas las mañanas. Espero que en este día hayan pasado muy bien ustedes dos, Julio y Francia. Gracias. En el Día de los Padres. Hoy quiero dirigirme a la alcalde que estaba en Nueva York, el de aquí, el de nosotros, en la Gran Parada Dominicana, que fue a representar nuestro pueblo. Yo quiero saber si la paisajista también pertenecía a la comisión que representaba a San Francisco de Macorí, porque yo la vi muy contenta representando a nuestro pueblo. Él hizo un bulto que la canceló y dijo que aquí, que por ahí, que ella no estaba cancelada, que ella estaba afuera de sus funciones y seguía cobrando a sus chiquitos y son malos. Esto es una locura. Dice Eduard que eso es un maldito robo ahí en el ayuntamiento, que charlar tan en día. Esto es una locura. Esto es de Eduard, no mía. Ahí está. Dice Eduard. El número que termina en 6300. Manda un video, una decima a los padres. Muchas gracias. Lo vamos a ver más adelante. El número que termina en 1435. Buen día. Es para preguntarle que cuándo es que van a dar los uniformes en la escuela. Bien, gracias. Lo de los teletubios. Hay que buscar al minera a ver qué dice eso. Lo de los teletubios. Buenos días. Favor de informar a los moradores de San Martín, los fieles y los demás sectores que las inscripciones para el Liceo Padre Brea Nocturno comienzan lunes 6 de agosto a partir de las 6.30 de la tarde. Atentamente, Sherry Bonilla, director. Nos escribe finalmente en este bloque, Dania, de la Urbanización Los Maestros. Dice Dania, buenos días, bendiciones. Altagracia es una mujer luchadora, guerrera, buena amiga. Se lo merece por el trabajo que viene desarrollando a favor de su pueblo. Dice que ruge 2020, Leonel. Bueno, a Dios ahí le está. Tiró su publicidad. Mira, quiero hacer acuse y agradecer a la Universidad Tono de Santo Domingo que nos invita a Recinto San Francisco. Muy bien. Gracias por la corrección. Junto a las subdirecciones académicas y administrativas tiene el honor de invitarnos a la Santa Eucaristía de Acción de Gracias que será celebrada en Catedral Santa Ana en San Francisco de Macorís mañana martes, 31 de julio, a las 10 de la mañana. Esperamos contar con su distinguida presencia. Gracias a Miguel Medina Liriano, quien es el director general, a Sonia Barrera, su directora administrativa, y Rosa Francia Burgos, su directora académica. Gracias a ustedes y con Dios delante, acompañarle en esta Eucaristía de Acción de Gracias. Saludar con mucha efusión y cariño a doña Élida, madre de una amiga, Jacqueline, y a Jerry también por su trato en su casa. Jerry es cirujano, Jerry Sosa, y Jacqueline su esposa, y a la madre de Jacqueline, doña Élida, que es una asidua televidente desde mañana. Cuando ella me vio entrar a la casa, ay, mira qué sorpresa, qué bueno, no me pierdo el programa. Y saludo a ustedes. Enhorabuena, gracias señora. Es decir, que cada día crece más el número de televidentes que ven nuestro programa y lo hacen hecho suyo. Doña Élida es una de ellas, porque me dio referencias gratísimas de nuestro programa y de cómo llegamos a saludar a Raquel, como dice, saludos de Francis, a Minerva y a Kelly, que están de Filadelfia, allá en Guaraguá, o a Nina, que está con ellos también. Muy bien. Que la pasen bien. Enhorabuena, bendiciones. Aquí en Santo Domingo. Nos llega también esta postal de invitación, Rueda de Prensa, Expo Feria Mayorista 2018. Se complace en invitarle a la Rueda de Prensa, que llevaremos a cabo en relación a la Expo Feria, en su versión 2018, martes 31 de julio, 10 de la mañana, Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte, que era en la calle Gaspar Hernández, número 3, acá en San Francisco de Macorís. Así que muchas gracias, nos está invitando a Telenor, Publicarte, y a ASPD. Ahí está. Gracias a todos por invitarnos. Importante evento del comercio, es fundamental de acá, de la provincia de Duarte. Tenemos un contacto antes de ir a la pausa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias a los políticos. Vamos a buscar líderes sanos, personas que hacen políticas que no sean corruptas. Vamos a ver a nivel nacional, a ver si arreglamos este país. Luis Abinader no es corrupto, es un buen líder. Pero ha estado en posiciones y no ha brillado. Bueno, lo ha hecho muy bien. Ahora en Santiago, ¿tú sabes lo que hizo Santiago, Francis? ¿Qué hizo? Le presentó lo que debe de hacerse aquí en materia. La contraduría independiente, con fondo independiente, y la cámara de cuentas también, con fondo independiente, y elegida independientemente. Tenemos un modelo a seguir en algún país que funcione de esa forma. Sí, sí. Pues perfecto. Bueno, nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en De Mañana. ¡Gracias! 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 Porque con tu plan SMILE, todo lo puedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja, encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso, mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño o dueño de su propio país. Día a día nos mueve el amor y el compromiso. Cada día te ofrecemos lo mejor de lo nuestro. Somos belleza y grandeza de la creación. Así somos, amor y compromiso a tu servicio y al de todos. Somos Telenor Bueno, no me calienten. Ay Dios mío. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Qué programa. Salud. Y gracias, gracias. Salud. Bueno, en el WhatsApp nos llegan dos comentarios más importantes de Ángelo. De acá de San Francisco de Macorís. Nos da los buenos días. Buenos días. Dice que saludo a todo el equipo que hace posible que la República y el mundo se entere de noticias. Fulver, Raquel Francis, Vladi. Gracias por estar en sintonía. Yasmín desde Salcedo. Nos manda una postal de buenos días. Bendiciones para ti también. Recomendaciones, chicos. Bueno, si quieres verte bien y también cuidar tus ojos. Óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Las mejores monturas de todos los colores. Se acomodan bien a tu contorno facial. Y te cuidan tus ojos. Los mejores lentes. Profesionales de primera. En óptica máxima visión. Calle Castillo, esquina La Cruz. En el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Bueno, ya tú me dices óptica máxima visión. Yo tengo supermercado Almanza. Que le manda a decir que no tiene que salir de la juara. Y tiene buena visión allá. Es una buena visión. Y ya ustedes saben que el supermercado Almanza lo tiene todo en un mismo lugar. Un supermercado por departamento. Y ya vemos la temporada escolar que inicia ya pronto. Porque ya este mes se fue. Bueno, mi hermano. El dolor de cabeza de los padres. Ahí está. Supermercado Almanza tiene todo lo que usted necesita en útiles escolares. Mochila, cuadernos, lápices. Entonces, todo en un mismo lugar. Aceptamos tarjeta solidaridad. Eso le regalaron a los padres. Ese regalito. De esa responsabilidad continuada de ser padre a tiempo completo. Papá y mamá. Pero el supermercado Almanza tiene toda la facilidad. Y tú sabes que saludar a muchas mujeres que son padre y madre a la vez. Que con su esfuerzo cada día pueden ir al supermercado Almanza y lo encuentran todo. A buenos precios y con los descuentos que ellos tienen. Supermercado Almanza. Son heroínas. Tú sabes que por eso el 70% de la población dominicana ya con responsabilidad adulta es padre y es madre. La madre hace la vez de padre. Es decir que hay una irresponsabilidad de padre que ronda el 20%. Muchos hijos que tienen papá pero es como si tuviesen muertos en vida que no se preocupan por ellos. Es decir que en la mujer se complementa más todavía el rol de padre. Bueno pues ayer estuvimos, eso que compartimos ayer y recordar y saludar nuevamente a doña Elida que hablábamos de estos temas de la responsabilidad de padre y de madre. Bueno. Que es la madre de Jacqueline Durán, esposa de Jerizosa. A ellos nuestro saludo también y buen compartir de padre. Bueno compartirles una efeméride es importantísima para entrar de lleno a varios temas que debemos comentar en el día de hoy. Tenemos unos temas muy importantes y locales sobre todo. Así es. Un día como hoy, 30 de julio pero en 1863 nació Henry Ford en Michigan, Estados Unidos de América. Revolucionó el mundo. Fundador de la empresa Ford Motor Company. Yo admiro a Henry Ford. Un emprendedor histórico que ha inspirado en la idea de reducir el coste de producción para reducir el precio de venta de los automóviles y de esa manera hacerlo asequible a la clase media que él mismo ayudó a desarrollar en su empresa. Creó el novedoso sistema de producción en cadena, cabe señalar que el modelo Ford T fue prototipo de vehículo que revolucionó a la industria desde su aparición en el 1908 hasta la etapa final del modelo 1927. Fue partidario de la competencia del libre mercado, tanto así que en lugar de monopolizarlo, sus hallazgos en el área organizacional y empresarial, lo que hizo fue difundirlo permitiendo que copiaran sus ideas los demás. Eso fue importantísimo. Murió a la edad de 83 años, un 7 de abril del 47. Y cerramos la cita que nos manda Dionisio Hernández y Leonardo, que las empresas no están para obtener los máximos beneficios, sino para mejorar la vida de las personas. Así pensaba Henry Ford. Hay una anécdota de Henry Ford, que él cruzando en su vehículo se detuvo a darle auxilio a un joven que tenía su auto averiado y el joven ya tenía rato y estaba todo trabajado, ¿verdad? Loco por hacer algo con el auto y cuando Henry Ford le dijo, levántame el capó para verlo y él le dijo, ¿qué va a hacer este viejo? Él no lo conocía, ¿qué va a hacer este viejo? Levántame por favor el bonete para yo ver el motor. Y simplemente lo vio y le dijo, ah, ajustame esta pieza aquí. Pero lo voy a hacer, no lo creía. Lo hizo y inmediatamente el carro incendió. Y el joven le preguntó, ¿y quién es usted? Yo soy el padre de ese vehículo, de ese motor. Yo fui quien inventé ese motor. Yo soy Henry Ford. Una anécdota diciendo, ¿cómo Dios conoce a sus hijos? Porque fue él quien lo hizo. Así es. Como Henry Ford conocía a su vehículo. Y se complementa bastante bien tu anécdota con la palabra de ayer en el Salmo. Todo tiene, es el valor de las cosas, es en mano de quién está. Sí. Si está en mano de Dios, está todo resuelto. Sí, súper valorado. Y sobre todo, ahí se cumple. En mano de Henry Ford. Ese motor estaba resuelto. Así es. Y felicitar a nuestro Vladimir Guerrero. Ayer, como lo comentábamos desde el viernes, pues ya está. Ya ustedes lo comentaron. Felicidades, entonces, de mi parte, él no habla mucho, él dice que prefería que él va a te hablaras solo, pero ayer habló unos tres minutos y algo, muy poco, muy poco. Una persona muy humilde, de poco hablar, pero que su pueblo celebró en grande mente ese reconocimiento del Salón de la Fama Cooperstown del Vladimir Guerrero. Bueno, tiempo de poner en la mesa temas importantes. Comencemos contigo. Fíjate algo. Hemos estado comentando con mucho entusiasmo la parada dominicana en el Bronx, porque para mí esto representa un acontecimiento importante. Sí, valioso. Pone en materia cultural. Claro, y pone en la palestra pública mundial la vida del dominicano y sobre todo la del franco macorizano, y que se expresa en ese recorrido por el Gran Conco en el Bronx de New York. Pero, ¿qué resulta? Todo el entusiasmo que yo me embarga por esta iniciativa tan importante. El señor Feble, su organizador. También la participación de nuestra empresa Telenor en la transmisión y constante vigilante de esta parada, nos satisfizo mucho ver a nuestros representantes allí. Pero cuando encuentro que el ayuntamiento, entendí que debió de ir una comisión de representación incluso que incluyera al alcalde. Claro, por ser la autoridad. Por ser la autoridad. Pero mira cómo está hoy. Pero hoy tenemos un ayuntamiento que, ojo con esto, pueblo, yo soy un municipalista. Fui candidato a la alcaldía en las pasadas elecciones. Sabemos que no tenemos un partido de fuerza mayoritaria ni de muchos votos, pero dignamente he presentado siempre mis posiciones frente a la municipalidad. Sería importante que evaluáramos esto que le voy a decir. Y a mí me apena y me da mucha preocupación que se utilice la parada como un escape, una salida de disfrutar cuando hay funciones que no pueden ser delegadas. Hoy no está en el ayuntamiento el alcalde, la vicealcaldesa que tendría la responsabilidad de ocuparse de los asuntos mientras el alcalde está afuera. Los dos no pueden salir de un territorio, pero el de San Francisco lo hizo. Por supuesto, está el presidente, que en todo caso sería el más próximo a representar. Pero peor, está la encargada de personal. Yo quisiera saber quién está vigilando en el ayuntamiento las labores. Miren cómo está hoy. Ay, miren las imágenes. Esas son de esta mañanita. Una institución pública en esas condiciones. Pero está también la asistente del alcalde. Ya yo he investigado todo, incluyendo a la paisajista que me dicen, lo dijo Edward. Que dice Edward que anda para allá también. ¿Y quién se quedó? No guardan las formas. Esto es peligroso. Esto no es juego. Ahora, ¿quién está pasando? Con razón tenemos tantos problemas en el municipio, porque no hay cabeza, no hay dirección. ¿De dónde sale ese pago de esos vuelos y la estadía? Y peor, ¿de dónde salen estos gostos? Del ayuntamiento, para francachela, para publicidad. Pero por Dios. Francachela. Y otro funcionario que está en el extranjero. Es el funcionario de mayor poder según la ley municipal. La contralora. Que ese es el único funcionario por encima del alcalde. Que puede decirle al alcalde, ese pago no va. Oiganme esto. Que puede observarle a la sala, como vigilante y como fiscalizador, es a través de la vicealcaldesa. Pero ustedes saben, perdón, a través de la contralora. Pero ustedes saben también quién está afuera. Es decir, que está el gabinete completo fuera de República Dominicana. La gerente financiera. Ya yo sé que aquí no hay autoridad y nos volvimos locos. O sea, que está cerrado el ayuntamiento. Sí, cerrado. El ayuntamiento. Voy a mandar a pedir que me diga quién pagó. Porque también me mandaron un mensaje. Que la presencia de la directora regional de educación es probable que el ayuntamiento también haya aportado a su vuelo. Y el encargado de cultura. Y eventos. Y eventos. Es decir, el ayuntamiento. Ciérrenlo. Ahí nada más se quedaron los obreros porque no pueden salir, porque no le iban a pagar a ellos. Vuelvo y repito. Nosotros estamos muy bien contentos con esta actividad. Porque el ayuntamiento tiene que hacer presencia allá. Pero una comisión. No que se desmontara el órgano administrativo de la ciudad y se fuera de viaje. Porque ¿quién representa a la alcaldía ahora mismo aquí? Y la sala capitular, tengo entendido que apenas hay seis regidores aquí. Y le voy a decir esto. Esta es la sala capitular que más viaja. La primera fue a España. De ahí se fueron una parte a China. Entre ellos el más joven, que lo que se le ha pasado no es mi amigo Richard. Se le ha pasado en un avión. Y de la gestión que... Que no es malo, diría él. Puerto Rico. Fueron a Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Verdad que sí que fueron a Puerto Rico? Sí, comisión. Luego se fueron a México, creo. México. Ahora están en Estados Unidos. Es decir, que hemos empleado o hemos votado para que los funcionarios estén viajando y dándose francachelas. Bajo los costos nuestros. Cógelo, pero esto se ha cambiado. Y después nos preguntamos, ah, pero aquí se atacan. Aquí sí esto. Es enemigo de la institución. Es enemigo. No quiere saber de la alcalde. No, pero que ustedes están haciendo... No, es que no es así. Ustedes están haciendo un flaco servicio. Y una imagen así, mandada al pueblo. El pueblo no sabía que aquí no había alcalde ni nadie. Le vuelvo y le repito. Si era de salir, podría ir a una comisión de alto nivel. Podría haber ido el alcalde, el presidente de la sala, dos regidores más y algún acompañante del alcalde. Hay una llamada. Vamos a recibirla. Buenos días. Se nos fue. Por favor, su llamada es importante. Vuelva y hágalo. Vuelva a intentarlo. Entonces, esto no lo hago con el interés de dañar. Esto es una observación que estoy haciendo para que se entienda que las instituciones tienen funciones selectivas de administración que no pueden ser delegadas. Y no es posible que hoy usted vaya a buscar una firma o vaya a buscar un documento o una certificación y no tenga quien se la emita. Porque si usted va a buscar una relación de personal, la encargada de relaciones de personal es la encargada de recursos humanos, ¿verdad? Sí, pero no está. No está. Pero cuando usted va a buscar una información financiera de gastos o de pagos o de deuda, no hay quien se la dé porque la gerente financiera no está. Pero usted va a procurar una evaluación de un pago, de una requisición o de una autorización y no estará en la contralora. Pues es verdad que se creen que esto es una chercha. Poco está pasando aquí en Macorís. Y el Falpo, yo quisiera que se pronuncie sobre estos temas. Y la fuerza viva de San Francisco de Macorís. Yo le permito una comisión. Pero no el ayuntamiento entero. Así es, pero entonces... Y el pago de eso. ¿Será por su bolsillo? Francis, claro que no. Vemos... Hay que averiguar el pago de eso, Francis. Las candidatas... Pero anda el revividor del PRD, lo vi también para allá, a Miguelito. Ese pago, ese pago hay que revisarlo. Sí, Miguelito está para allá también. Ay, Dios mío. Es todos que andan prácticamente. ¿De dónde sale ese pago? Prácticamente. Entonces vemos cómo todavía, todavía no se le pagan prestaciones laborales. No hay recursos para deporte. Una cantidad importante de personas que han prestado su servicio. Ustedes vieron que hay una... Y que muchos de ellos han muerto pidiendo que se les pague ese dinero y que no podían comprar hasta su medicina. Pero entonces para otras cosas hay como que eso, hasta los ojos de Dios es incómodo ver esas cuestiones. Cuando no es de vida o muerte. Yo quiero ver las imágenes nuevamente de cómo está el ayuntamiento hoy lunes, que debiéramos estar en función. Para que la gente se dé cuenta. Lo recogimos ahora, en instantes. Y cuando hago la pregunta, es que no... Si el alcalde sale, tiene que quedar la vicealcaldesa. Pero no puede estar saliendo el órgano administrativo en su cabeza completa y los que le acompañan en su gabinete. ¿Sabes lo que denota esto? Cuento claramente la inexperiencia y de que los ciudadanos tienen que saber por qué ejercer su voto. Sobre todo que muestran capacidad, no discurso, no palabra. Y muestra totalmente inexperiencia de la buena administración de la cosa pública. Usted no puede dejar una institución con dos, tres empleados e irse más del 90% a un evento cultural. Claro que es importantísimo. Nadie le quita los méritos. Eso es indiscutible. Era correcto una comisión, pero no el ayuntamiento entero. Bueno, si me dice Federico... Pero esto no tiene precedentes. Nunca lo había escuchado en el país. Me dice Federico de Osto que también el alcalde y la vicealcaldesa de Osto están para allá, sin permiso de la sala. Los dos están también para Estados Unidos. Por eso es que los ayuntamientos no van a terminar de tener la esencia, la vida que ha querido Duarte desde su creación. En la primera república, Juan Pablo Duarte estableció que los ayuntamientos eran los mecanismos de gobiernos locales. Un gobierno local. Más cercano al pueblo. Así es. Que tenían las funciones de un presidente de la república, el alcalde. Que tenían las funciones del Congreso Nacional, los regidores. Que tenían la función de vicepresidenta, la vicealcaldesa. Es decir, era un gobierno en miniatura. ¿Y puede el gobierno salir del país, ausentarse? Porque salir puede salir. Claro. Puede, lo que no debe. Pero ausentarse. Le voy a dejar una tarea. Investigue en quién quedaría si no hay vicepresidente, si no hay presidente en el país. Presidente de la Suprema. Corte de Justicia. En este caso, yo diría que el secretario municipal es el hombre de mayor autoridad hoy en el municipio, si cumpliéramos la ley. El secretario municipal es el funcionario de mayor jerarquía hoy en San Francisco de Macorís, seguido de la tesorera del ayuntamiento, que no fue. Lo único que está ahí es la tesorera y algunos empleados, los obreros que no viajan. Pero, caramba, está bien que necesitábamos la presencia de una representación y que el ayuntamiento debía de pagar eso. Porque eso es una inversión. Pero la inversión tiene que ser bien planificada. Recuérdense que yo lo visualizo como una inversión. Sí. Cuando se establece la venta de la imagen de San Francisco de Macorís en el extranjero. Es una inversión. Pero no que la inversión sea tan desproporcional. Que hayan personas allí que no representan la institución en sí, porque no son funcionarios que vayan a representar. Dice que la alcaldía, la sala capitular son los que representan al ayuntamiento. Bueno, reconocemos que el hecho de distinguir a San Francisco de Macorís en esta gran parada dominicana de Bronx, realizada ayer en la avenida Gran Conco. Bueno, una distinción, eso es, para mostrar el colorido de nuestros símbolos patrios, la alegría, la algarabía de los dominicanos, ese calor natural que nos identifica, es importantísimo y ver juntarse los dominicanos de allá con los de aquí, fundamental. Pero eso no implica que haya que destruir el orden institucional y dejar las instituciones públicas cerradas prácticamente. No sabemos cuántos días van a durar para allá, porque no creo que regresarán de una vez, hoy o mañana. Me imagino que el alcalde deberá regresarlo más pronto. Pero entonces, no puede ser, eso no tiene justificación alguna. Y por querer hacer algo bien, entonces ellos mismos son los que están dañando su propia imagen pública. Ya no creo que luego en el 20 quieran aspirar a algo, porque si la gente es consciente, tomará medida en ese sentido. ¿Quién controla el personal hoy? Bueno, bueno, bueno. Y está departamento de última categoría, ¿cómo? Ahí están y los obreros no están trabajando, porque mirá cómo están ahí los instrumentos. Podría ir un representante de cultura, sí. Las carretillas están guardadas. Tú sabes a quién yo hubiese mandado por cultura, a la nueva reina, si tuviera visa, a la nueva reina de Santa Ana, y proyectarla. Claro. ¿Por quién? Por el departamento de cultura. Pero, ¿qué hace un director de cultura o de evento cuando no está organizando ningún evento? Pero ni la recepcionista ha llegado. Pero yo te pregunto. No se sabe dónde está. ¿Qué hace un director de evento en, o qué hace un encargado de evento en Nueva York? Póngame la foto de WhatsApp. Ah, ahí está, qué rápido es nuestro máster y eficiente, como siempre. Ah, pero también la vicealcaldesa. La vicealcaldesa anda para allá. O sea, ya usted sabe. Es decir... Y hubo una producción con unos proches, mira, eso está interesante, eso está muy bien. Y vemos al presidente, Miguel Ángel Díaz. El alcalde. Es decir, que el ayuntamiento se trasladó sin que el pueblo lo supiera, siquiera. Porque también podría ser, esto es lo único. Una nota pública, mire. Una nota pública. No vamos a elaborar, vamos a cerrar la institución por tanto día. Nosotros vamos a estar fuera. Porque vamos a estar por Estados Unidos. Porque es al pueblo que se deben. Ahora nosotros ejercemos la función de fiscalización. Ellos llegaron ahí solos. Estoy solo. ¿Cada quien? Llegaron, el pueblo no votó por ellos. El pueblo no merece respeto. Y ese es Luis Díaz, que está al lado de los lentes ahí, de la gorrita. El hermano de Alain. El encargado de Vento de Félix. No, pero ese no es de Miguelín. No, el de allá. El de la gorra blanca. No, el de ese. Es el propio alcalde. Ese es el alcalde. Sí. El del lado, ese. ¿Quién es ese? El alcalde. El alcalde, el alcalde. Claro. Ese es el alcalde. Sí, claro que sí. Señores, sin que el pueblo lo sepa, se trasladó el ayuntamiento, la institución al extranjero, la cual establece en la ley claramente el mecanismo de ausencia. ¿Quién fiscaliza esta ausencia? Una nota pública pidiéndole disculpas a la población por interrumpir su derecho a recibir servicios. Óyeme, esto no es juego lo que estoy advirtiendo. De nosotros permitir que esto suceda, esta es la primera, porque yo no recuerdo, si ustedes tienen algún referente, de que hayan salido funcionarios juntos. Que nos lo hagan llegar. Que nos lo hagan llegar. Ir al MINER, que no haga lo mismo. Cámara de cuenta. El Ministerio de Educación, la regional, que se vayan a un evento exterior y se vayan todos y queden cerrados. No podemos criticar nada de eso a ninguna institución pública si esto se deja pasar por alto. No tiene sentido. Fulpe, ¿y usted qué opina? Ay, Dios mío. No, no, yo opino que debe de ponersele orden a eso, completamente. Y revisar de dónde salieron esos recursos. ¿Por qué? Porque esto es una institución del pueblo. Es una institución de servicio a los municipios. Y que yo sepa. Y este caso, es un caso que hay que tomarlo en cuenta, estudiarlo bien y escudriñarlo. Primero, se entiende que se está haciendo una labor positiva lanzando la imagen y promoviendo la imagen. Y la otra contrapartida es si era necesario que fueran tantas gentes, pudiéndose hacer una delegación exclusiva de las principales autoridades. Un contacto, vamos a recibirlo. Buenos días. Porque yo no sé cómo va. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Oye, con Dania de los Maestros, mi amor. Ángela. Dania, Dania. Dania, Dania. Diga, Dania. La verdad es, buenos días y felicidad en la vida de los padres. Gracias, gracias, gracias. Pero de verdad que yo estoy indignada porque no recuerdo que los siete años que yo duré en el ayuntamiento laborando con Pérez Rodríguez, se saliera una comisión para la mano de pronto. ¿Qué cargo tenía usted, señora? ¿En qué área trabajaba en el ayuntamiento? Yo trabajé mucho, cuando entré trabajé en recursos humanos. Recursos humanos. Ahí fue que empecé, después cultura, la mujer, también estando, lleva bastante ahí. Fue dos siete años, pero fue trabajando porque fue el único que iba a trabajar. Muy bien. ¿Y salía el ayuntamiento entero al exterior a representar? No, 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 no. ¿Que yo recuerde? No, es que no recuerdo, es que no, 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 yo nunca vi eso. Un gasto, entonces, él dice que en el acuerdo que él hizo con mi abogada Laura Rojas, él dice que no hay dinero para pagar el acuerdo, entonces él va a tener que, ¿a dónde está? Tiene que aparecer el dinero ahora porque eso es un gasto enorme. Bueno. Muy bien. Fue ira y vuelta y malos gastos que se tengan allá. En dólares. También. Así es. Eso tiene que aparecer el dinero. Bueno, vamos a ver cómo era Cosi, era fe y era malo. Sí. Así es. Gracias, Dania. Gracias por tu comentario y contar tu experiencia. Sí, señores. Lo que pasa es que las instituciones públicas tienen la Jocubupan. Porque yo lo decía ahorita, entonces, ¿por qué no hay dinero para pagar prestaciones? Y si hay dinero para pagar boletos aéreos. Y vuelvo y repito, es una inversión cuando se toma claramente para un fin y un objetivo, no para Francachelli y Chercha. Otro contacto. Por todo resaltar la serie 56. Buenos días. De la manera como lo hacen. Hola, hola. Buen día. ¿Con quién hablamos? Con Juan Pérez. Juan, cuéntanos, Juan. El primer delincuente hay gobierno. ¿Cómo es? El primer delincuente hay gobierno. No, no, no. Bueno, el gobierno decirle delincuente primero, no, porque ni siquiera a los municipales que están fuera. Podemos decirle eso. Ahora, de que están desconectados de sus responsabilidades y compromisos, sí. Y que están cometiendo una falta grave, sí. Y suponemos que no es por ignorancia. Y no es por ignorancia. Porque ellos saben que para salir, yo recuerdo... ¿Tienen asesores también? Que nunca, o lo que tengo de vida política y municipalista, que se dé un caso como ese. Vamos a escuchar una llamada. Buenos días. Buenos días y felicidades a los tres. Gracias. Muchas gracias. Juan Bosch. Porque la verdad que, en muchas ocasiones vemos también que hacer el papel del padre. Felicidades. Sí. Gracias. Igual a usted. A veces yo me siento mal porque, por el papel que uno ha elegido escoger el político, muchas veces uno tiene que coindirse y tragar para adentro. Porque a veces, si uno altera una posición, entiende que es un punto de vista político. Y no es así. No. Yo exijo a todos los entes políticos de todos los partidos que tanto esto ha hecho bochornoso, que solamente producimos eco, no oficioso, a nivel negativo, a nivel nacional y mundial. Porque esto va a salir ahorita en los medios de comunicación donde el alcalde de San Francisco va a ocurrir 18 millones de pesos en viaje de todo el personal. Eso es un titular que buscan ahorita. Claro. Pero no solamente eso. Que le va a hacer mucho daño. El ambiente conjuntural que hay en la sociedad, no únicamente acá en San Francisco, a nivel nacional. Pero yo lamento que sectores populares y sectores sociales, tan beligerantes que somos en San Francisco de Macorís, y que seamos nosotros los entes políticos que tengamos que salir a enfrentar esto. Bueno, pues vamos a salir. Lo que tengamos la frente en alto, lo que tengamos la moral, que estemos los partidos. Nos pagamos todos, porque esto incomoda. Mire, yo conozco de casos que estamos visitando, señores, de este empleado que está muriendo, muriendo en su casa, porque no pueden comprar, oye, de una picilina a mil para sus inversiones. Y vemos cómo nos aprobamos millones de pesos para el disfruto. Y estoy de acuerdo con la comisión del programa. Una comisión nos representaba bastante. Lo que hemos visto, porque esas son las fotos que se exhiben ahí. Pero es la foto de diversiones a los restaurantes que ellos están viendo. Y la foto de fiesta paralela a este evento, porque el evento está bien. Y los aplaudimos. Pero que exhiban las imágenes que nos llegan vía WhatsApp de personas que lo ven. En grandes restaurantes y en grandes tiendas. Y en grandes estados que pagan muchos dólares para entrar. 200 dólares. Y por lo que lo valore. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues nosotros, en lo particular, te puedo decir que yo estoy sorprendido o consternado en la palabra. Que se pueda utilizar la función pública para un provecho tan de poca intensidad positiva. Es decir, que cuando se procura lo positivo, terminamos dañándolo porque nos hemos deleitado en un ego personal de utilizar esos recursos más allá de la función que se nos exige. Sí, apuntar ahí. Porque las cuestiones negativas y políticas siempre van a salir a flote. Y que haya gente que no quiera saber y que quiera hacerte daño siempre va a existir en el mundo. Pero tú mismo, crearte las condiciones para que tu propia gestión fracase, si pudiéramos decirlo ya en grado extremo. Que ojalá y que no, porque eso es lo que no queremos. Pero tú mismo, crearte las situaciones para que la gente te critique sabiendo y conociendo la ley. O sea, como que eso es muy irritante. Eso riñe. Que otro te la cree, eso es natural. Pero tú mismo, porque son ellos mismos los que se están buscando el problema. ¿Tú sabes cuál era el tema que yo iba a resaltar hoy? Señores, la paz que se siente en el ayuntamiento hoy. Porque no hay nadie. Pero era que no entendía, es que no hay nadie. Están todos fuera de aquí. Que la paz sea porque se fueron y no porque hay una comprensión de la función pública. Yo quisiera escuchar al pueblo expresarse sobre este tema. Así es. Yo saco y felicito la parada, felicito a Telenor, felicito a una comisión representativa real del ayuntamiento. Pero no el gabinete y tú el que venga. Y cancelados. Y los cancelados y la función de hoy, la semana. Bueno, y los de las prestaciones laborales que están esperando, pa' cuándo las prestaciones laborales. De esas pobres gentes que están esperando la muerte en sus casas. Que dieron toda su juventud, su fuerza laboral a la institución y que hoy día no se le quiere pagar. Eso, hasta Dios, ante los ojos de Dios, eso está muy mal. Bueno, no tenemos que ir a una breve pausa, retornamos con más aquí en la mañana. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores. Un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza. Con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución educativa. El gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minuto Sodata para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver. Para más información, llama, sin cargos, 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. En Golds y Palmares celebramos el mes de los padres en grande. Llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta, reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio, que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad e higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Golds Team Palmares, conoce tu propia fuerza. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco-Cenovi, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco-Cenovi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12, Cenovi, 809-290-8931, 809-290-8115. Gracias a Centum International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Antes de irnos, vamos a saludar de parte de Jacqueline del Carmen, sector que se maní, manda la foto de su niño, de un sobrino, que está de fiesta de cumpleaños. No, pero no es ese. No, 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 es Jacqueline del Carmen, ese sí es, no sé el nombre, no nos escribió el nombre, ahí está, pero es el sobrino de Jacqueline que está de fiesta de cumpleaños, así que saludos para él. Es el mismo, pero en uniforme educativo, escolar, la otra foto, la de arriba, esa. Exactamente. Sigo felicidades para él. Va a su escuela, ese uniforme es el que identifica a nuestros estudiantes y lo quieren cambiar por unos dineritos. Por uno de los talentos. Bueno, Diógenes, Domingo de Santo Domingo escribe también, manda el discurso que todo hombre debe escuchar en estos tiempos y la última foto, todo vuelve, no busques revancha ni te amargues demasiado, nadie que haya sembrado el mal cosechará felicidad. Tienes razón, Diógenes. Y cerramos con Federico Rojas desde Hostos. Buenos días, Francia y Raquel Fulvio. Esto se jodió. Les repito, estamos igual sin autoridades municipales en Estados Unidos, el alcalde y vicealcaldesa, y los lunes toca recogida de basura y el camión y los obreros se ven por ningún lado. Federico Rojas desde Hostos. Él dice que estamos igual con ellos aquí como si no estando aquí. Yo creo que debemos revisarnos como sociedad, como municipio, porque esto raya en la incomprensión y es un desacierto de la administración municipal el permitir que tantos funcionarios estén juntos fuera de sus funciones, puesto que eso habla muy mal de la administración. Da pena que se haya relajado lo que debió de ser la proyección positiva del municipio y del ayuntamiento de San Francisco, pero no con una muestra tan amplia y de tanto costo para el municipio teniendo tantos problemas aquí en San Francisco de Macorís. Eso es un muy importante punto para que la sociedad al votar sepa por quien vote al final. Conciencia, conciencia ciudadana, señores. Feliz resto de día. Nos vemos por hoy. Así es, nos encontramos mañana. Buenos días. De mañana.